Mi nombre es Marlon y en este vídeo veremos cómo vamos a integrar lo que es la comparación de presupuesto de compras con BIM. Vamos a partir que tenemos una obra que se va a llamar, por ejemplo, TES 501. Y esta obra va a tener un presupuesto que se va a llamar TES 501 también. Y ese presupuesto va a tener conceptos. Vamos a venir aquí, vamos a poner 01, cimentación. Y dentro de este concepto vamos a agregar una partida, porque recuerden siempre que en BIM para agregar productos hay que poner partida. Agregamos la partida, agregamos un hijo y le ponemos un material, por ejemplo, acero corrugado. Y acá la partida, le vamos a decir que son 200 como cantidad. Puedo usar mediciones si quiero, pero por ahora no voy a usarlo para hacerlo mucho más simple. Voy a ir a la obra y el primer paso sería crear el almacén de la obra. Ahí lo hemos creado ya, ahí lo tenemos asociado. Y ahora vamos a ir a Inventario, vamos a Solicitudes Materiales, creamos una solicitud de materiales, seleccionamos el proyecto TES 01, ¿vale? Y seleccionamos sobre Cargar Recursos. Me dice de qué presupuesto, de este que está acá y cargo los recursos. Ahí están las 200 cantidades, ¿vale? Con su coste actual de ese producto. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprobar esta solicitud de materiales y vamos a comprar. Una vez que seleccionamos comprar, aquí selecciono el proveedor si es que quiero cambiarlo, ¿vale? Ahí lo cambié de forma automática y proceso eso que está ahí, ¿bien? Este es el proceso desde Bing hasta que creo la solicitud de compra. Ahora vamos a entrar en la comparación de compra de Odoo, ¿vale? Que es una herramienta muy interesante cuando queremos comparar diferentes cotizaciones. Abrimos esto que está acá y vamos a Alternativa y en Alternativa seleccionamos Crear una Alternativa. Seleccionamos otro proveedor, por ejemplo, Akali. ¿Ok? Creamos una alternativa que, fíjense, va a copiar los productos. Fíjense qué simple. Ahora vamos a ir a Compras, vamos a salirnos completamente de Bing para revisar las alternativas que tenemos, si les parece. Entonces, por ejemplo, recuerden, teníamos aquí, vamos a revisar en Bing la solicitud de materiales que era la compra número 124, ¿vale? Perfecto. Vamos a Bing, vamos a la compra, disculpen, y vamos a la 124. Muy bien, aquí está la 124. Y fíjense que si yo voy a Alternativa me dice, mira, estoy cotizando estos productos a estos dos proveedores, ¿bien? Entonces, fíjense qué interesante lo que Odud te plantea. Odud te plantea una comparación a nivel de línea, donde tú dices qué quieres elegir y con quién lo quieres elegir. Por ejemplo, este proveedor que es Alimentos Kali, prefiero elegirlo, ¿vale? Vamos a elegir este proveedor y queda como elegido, ¿vale? Y esta orden que sería la 124 ya dejaría de usarse, ¿vale? Entonces, vamos ahora, fíjense que aquí me dice que la 125 es la ganadora. ¿Vale? Por tanto, voy ahora a mi pedido de compra y fíjense que avanzo entonces ahora con pedido de compra, vale, solicitud de presupuesto con la 125, ¿vale? Entonces, aquí en Alternativa, como pueden apreciar, es la 125 la que está aprobada, por tanto tiene las cantidades. Inclusive, podría volver a compararla, como pueden apreciar acá, ¿vale? Y con esta entonces me voy a quedar como tal, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer es lo siguiente. Voy a esta orden de compra. Voy a adicionarle el proyecto T105, si quiero agregarle un presupuesto, inclusive el concepto. Y voy ahora a confirmar el pedido, ¿ok? Mantengo las alternativas. Listo, ahí está recepcionado el producto. Ya lo tengo en mi almacén y continúo. De esta forma fácil, utilizando Alternativa, pudimos hacer una comparación de productos entre órdenes de compra, ¿vale? Y aquí me va a quedar el historial de todo lo que fue pasando con las Alternativas. ¿Bien? Bueno, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.